¿Qué es el cuidado y el cumplimiento de las normas que se están dando a conocer? El cuidado con respecto a lavarse las manos, el agua y jabón, 30 segundos de refrigo con el agua y jabón, secarse bien las manos. Si uno presenta síntomas, consultar al médico y si ya le han dado que tiene que hacer alguna medida de aislamiento, cumplir la medida por una cuestión de autocuidado y de cuidar a la población, evitar las aglomeraciones de personas. Si bien Tucumán no está preparado para tener una sala de espera enorme para los pacientes o en los supermercados, van a tener que hacer quizás colas afuera y no molestarse porque es ir entrando de a poco para que no haya mucha conglomerado de gente en una superficie chica. Bueno, en este caso donde van a tener contacto con otra gente porque hay atención justamente, ¿cuáles son las recomendaciones para los trabajadores que están aquí? Los trabajadores se les acaba de dar en la capacitación las recomendaciones. Hay muchas otras recomendaciones, fue una síntesis por el tiempo, pero hay muchas recomendaciones donde le hemos pasado las páginas del Ministerio de Salud, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que dan para el personal de salud, como es la higiene, mantener limpia la superficie, el contacto con el paciente, mantener una distancia de un metro y medio o dos metros de las personas que vienen a consultar, que es una distancia que todavía uno puede hablar y hace anotaciones. Y los médicos saben las medidas de bioseguridad y es reforzar las medidas de bioseguridad que se refuerzan todos los años para todos los virus respiratorios. Ahora doctor, a pesar de que estamos en un estado de emergencia y que se le ha recomendado a la gente no salir de las casas, ayer se han visto muchos tucumanos en comercios, en jobings. ¿Se está subestimando lo que es esta enfermedad? Parece que sí. Lo que se intenta es, digamos, los servicios esenciales, dejarlos funcionando porque el país tiene que seguir funcionando. Uno necesita ir a comprar cosas en el supermercado. Los supermercados no es que vayan a cerrar, sino que van a espaciar la entrada de las personas y, sobre todo, intentar cumplir la... quedarse en la casa para no diseminar la infección. Si bien por el momento no tenemos circulación viral en la provincia, estamos en una fase preepidémica que llamamos, en cualquier momento van a empezar la circulación. Y ya cuando empiece la circulación tenemos que estar acostumbrados a esas medidas. Porque de un día para el otro decir, no salís de la casa, es complicado. Estas medidas son para evitar que, si es que, cuando se identifique la circulación viral, no se disemine tanto y los casos que tengamos sean menos de los que presenta la tasa de Italia, que ha tomado medidas muy leves, muy suaves a nivel de confinamiento de personas. Es decir, básicamente, si no tienes que salir, quédate en la casa. Por supuesto. Sí.